hola que tal mis amigos los saluda jera mix y aquí les tengo un vídeo más ya estrenando mis bajos jordbill junto con las das bantec 2.15a en este evento vamos a usar cuatro tenemos dos por lado dos bantec 2.15a y 2 jordbill que es la es 18p en esta noche tenemos un evento una quinceñera y ahí están cuatro bajos cuatro medios dos por lado este es el el sistema de sonido que estamos usando para los eventos grandes en salón grande y ya estamos listos para hoy en la noche espero muy pronto subir más vídeos para que ya vean este el sonido ya en pleno evento así es que que les dejo este corto vídeo no es para que vean ahorita ya hace una media hora terminamos de hacer soundcheck pero este no quise grabar audio porque lo estoy grabando con el celular y pues yo sé que no no se va a escuchar bien bueno espero en el próximo vídeo nos vemos y